Por un lado tenemos una encuesta que está ratificando algunos de esos aspectos como es profundizar las medidas de fuerza, como también hay un 44% que plantea la no toma de exámenes, nosotros estamos evaluando qué hacer, pero eso es parte de los mandatos que vamos a llevar mañana con ADO, como también el 14 y 15 hay medidas de fuerza planteadas por otras federaciones que nosotros creemos que tenemos que sumarnos, que tenemos que tomar medidas en conjunto, plantear una carpa para el día 15 frente al Ministerio, lo real es que la situación está complicada, la gente está un poco desinflada y eso a nosotros nos preocupa mucho. Ayer en el plenario del SIN no estaba en el temario la conflictividad docente y nosotros creemos que los rectores deberían estar preocupados porque esto va a llevar problemas, va a llevar problemas para el normal desarrollo de las actividades académicas, para los alumnos, pero sin embargo no estaba en el plenario del SIN. Está bien, le dio el SIN, le dio la autorización, le dio la palabra a las federaciones, estuvo con ADO, con ADO Histórica, estuvo FEDUN, les dieron la palabra, pudieron hablar, pero con la total frialdad como si acá nada pasara. Entonces creemos que nosotros tenemos que profundizar y uno de los lugares que tenemos que profundizar es justamente en las conducciones de las universidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!